Vengo a ti, guíame, santificame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame, abrázame, mi corazón Vuelvo a ti, solo a ti Vengo a humillarme, buscar a tu rostro Hoy me arrepiento delante de ti Quiero invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Con tu amor Vengo a ti, guíame, santificame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame, abrázame, mi corazón Y vuelvo a ti, solo a ti Vengo a humillarme, buscar a tu rostro Hoy me arrepiento delante de ti Quiero invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Escucha hoy mi oración A ti, a ti, a ti, a ti Levanto, mi clamor Padre, a ti, a ti, a ti, a ti Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Quiero invocarte Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, oh Dios Sana nuestra tierra, con tu amor, con tu amor Con tu amor Dios, con tu amor Amén